Hola a todos, soy Alejandra Delgadillo y les agradecemos a todos los aficionados guerreros que están conectándose junto con nosotros. El día de hoy tenemos algo muy importante que destacar acerca de esta iniciativa que tenemos en el mes de octubre, muy importante para Santos Laguna, esto es Play Pink, y es que en este mes de octubre, el mes rosa como podemos observar, el club tiene preparadas varias actividades con el objetivo de generar conciencia sobre la autoexploración y detección oportuna del cáncer de mama. Desde hace muchos años, el Club Santos se ha sumado a promover este tema haciendo hincapié en la prevención, contando con el apoyo de aliados estratégicos con toda la convicción de respaldar esta causa. Les comparto algunos datos muy importantes que muestran una realidad complicada ante esta situación. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente, es la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres mayores de 25 años. El 90% de mujeres no conoce las técnicas correctas de autoexploración ni la periodicidad para realizarse la mastografía. De cada 100 mujeres que están en edad de hacerse una mastografía, solo se ha logrado realizárselas aproximadamente a 25 o 28. El 80% de los casos son detectados por ellas mismas y en etapas muy tardías de la enfermedad. La región de América Latina y el Caribe ha mostrado un incremento en el número de casos mayor que en otras regiones del mundo. 70% de muertes ocurren en países como México, alcanzando más de 30.000 casos por año. Y es por eso que quiero aprovechar este espacio para darle la bienvenida a nuestros invitados que nos van a platicar un poco más sobre estas iniciativas. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Dante Lizalde, presidente ejecutivo de Club Santos Laguna. Bienvenido, Dante. Adelante. Seguimos con más de nuestros invitados y es por eso que pido la presencia de la doctora Yolanda Jaramillo, presidenta de Mujeres Salvando Mujeres ACE. También contamos con la presencia de María Eugenia Solís Gómez, paciente de cáncer de mama, que nos compartirá su testimonio. Muy importante para este día. Agradeciendo su presencia. Bienvenidos. Vamos a tomar asiento. Y con más de este tema, Laura Hira-Ragorri, presidenta de Ganar Sirviendo, encabeza las acciones en materia de responsabilidad social. No solo en Club Santos, sino en todas las unidades del negocio del Grupo Orlegui. Antes de comenzar a platicar, ¿qué les parece si vamos a escuchar un mensaje especial que Laura tiene para todos nosotros de lo que representa Play Pink y para la familia también guerrera? Para Grupo Orlegui y Club Santos Laguna es un gran honor darle continuidad a este proyecto Play Pink como lo hemos hecho a lo largo de los últimos años. Para nosotros es fundamental aportar nuestro granito de arena para que a través de esta campaña y de nuestra cultura Ganar Sirviendo generemos valor y concientización en toda la sociedad. Este mes de octubre, la intención de la campaña es crear conciencia sobre el cáncer de mama, promover la autoexploración y la prevención, haciendo diversas actividades para atender lo más importante que es la salud. De hecho, hablando de la salud, es uno de los tres pilares estratégicos de nuestra plataforma corporativa de responsabilidad social Ganar Sirviendo. A todas las personas que nos han apoyado en los últimos años y que se suman a la campaña, muchas gracias, porque juntos hacemos la diferencia, damos información, promovemos y lo más importante, la atención oportuna para que se salven muchas más mujeres. Muchísimas gracias a Grupo Charlie por ser siempre nuestros cómplices, a la doctora Yolanda Jaramillo por toda esa labor que hace a través de Mujeres Salvando Mujeres. Gracias, gracias por darnos la información. A todas las mujeres que están luchando con esta enfermedad, mi respeto y mi admiración y mis oraciones por ustedes. Y a todos los aficionados, los invito a que se sumen como cada año a esta campaña para que compartamos el valor de Ganar Sirviendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por este mensaje, la importancia y la filosofía de todos los colaboradores, tanto Club Santos como Grupo Orlegui, y esta filosofía de Ganar Sirviendo. Ya, Dante, hablando más acerca de esta iniciativa y de todo lo que conlleva este programa de Play Pink, platícanos a detalle. Bueno, primero que nada, bienvenidas a todas ustedes. Es un placer tenerlas acá con nosotros en Territorio Santos Modelo. Y como bien lo platicaba Laura ahora en el video, esta es la parte toral de la organización, Ganar Sirviendo es nuestro lema y a través de Guerreros de Corazones que buscamos siempre aplicarnos en estos principios básicos, ayudando en este caso a una gran iniciativa. Tenemos ya nueve años participando en esta gran misión que tiene la doctora Jaramillo, que es Mujeres Salvando Mujeres. Esta iniciativa, como te comentaba, es parte toral de nuestra organización y forma parte de los valores de Laura Irarragorri, que está muy involucrada en este proyecto, y de Alejandro, por supuesto, y hoy estamos de fiesta pudiendo anunciar esto. Nueve años ya en conjunto, realmente muy importante, pero platícame más exactamente qué acciones van a conllevar puntualmente esta iniciativa Play Pink. Bueno, mira, esta iniciativa Play Pink tiene por objeto lanzar primero la búsqueda de concientizar a las mujeres, como bien decías, arrojaste datos muy ciertos, muy significativos y muy graves. Entonces lo que queremos hacer a través de esta iniciativa es concientizar a la mujer y cómo lo vamos a hacer lanzando este jersey rosa para dejar muy en alto la iniciativa de Play Pink y buscar que la gente participe activamente en ella, que las mujeres practiquen mucho más la autoexploración, los exámenes, y que los que estamos involucrados y queremos apoyar esta gran labor, pues participemos con este jersey conmemorativo que saca Charlie, que es una empresa que siempre ha ido de la mano con nosotros en este proyecto tan importante y que hoy lanzamos. Ya queremos ver el jersey, ¿verdad? Estamos muy ansiosos para ver este jersey y seguro va a estar espectacular y definitivamente queda claro el sentido de la responsabilidad social, que ya lo dices, de una institución como Santos Laguna, que desde el 2012 ha trabajado en conjunto con Mujeres Salvando Mujeres, siendo el punto de partida del desarrollo de este jersey rosa, que ya queremos ver, para promover la difusión de la autoexploración y detección oportuna, así como la recaudación de fondos para beneficiar a quienes luchan contra el cáncer de mama. Se ha logrado, hablando acerca de ya, hablando más de cifras y todo lo que platicabas, se ha logrado reunir el monto de más de 1.700.000 pesos desde el inicio de esta iniciativa, siendo el objetivo seguir apoyando en todo sentido a la causa. La relación entre Santos y Mujeres Salvando Mujeres ha permitido capacitar a más de 3.600 personas, realizar mastografías a más de 3.800 personas, otorgar prótesis, mamarias a 180 pacientes, reconstrucciones para más de 15 pacientes, tratamiento psicológico para más de 200 personas a lo largo de estos años, entre otras actividades. Hablando particularmente sobre los objetivos de Mujeres Salvando Mujeres, que preside la doctora Yolanda Jaramillo, quisiera preguntarle a la doctora si nos puede platicar un poquito al respecto y por supuesto, también escuchar el testimonio de la señora María Eugenia, una auténtica guerrera y ejemplo para todos nosotros. ¿Doctora? Muchísimas gracias. Igualmente siempre es un honor, un motivo de gran satisfacción estar presente en estas instalaciones. Mujeres Salvando Mujeres nació hace ya algunos años con el objetivo de ayudar a otras mujeres, a otras mujeres que se enfrentan a esta lucha, a esta situación que casi todos la vemos como ajena, pero tarde o temprano vamos a conocer a alguien que pasa por esta situación. Cuando nosotros formamos esta asociación, lo hicimos con mucho anhelo de servicio, pero también poco conocedores de lo que es brindar ayuda profesional. Cuando apenas empezábamos, cuando ese estímulo era el que nos movía, vino una ayuda celestial, una ayuda providencial, porque recibimos una llamada del Club Santos diciendo queremos sumarnos a esta lucha, queremos ser parte de ella. Eso fue un gran estímulo para la asociación, eso fue un compromiso de la asociación y de esta manera hemos sido trabajando todos estos años. podemos hablar de números, estos números que usted dijo pues son los números hasta el 2019, debo decir que en las próximas dos semanas con el donativo del año pasado se entregarán prótesis a 90 mujeres más, que es un número increíblemente grande y esto es parte, los números nos dicen mucho, pero yo quisiera decirles a todos, quisiera decirles principalmente a la afición lagunera, que gracias por sumarse a esta lucha, que el sumarse, que comprar la playera, que adquirir su playera significa llevar alegría, llevar esperanza, llevar solidaridad a muchas, muchas mujeres. ustedes no las ven, bueno, no las veían, pero ahora las van a poder ver, van a poder ver sus nombres en la playera que el día de hoy vamos a conocer. Todas esas mujeres han sido beneficiadas por ustedes y muchísimas gracias, por supuesto, al Club Santos, a la familia Irarragori, a su presidente, el señor Elizalde, y a todo el equipo, por supuesto, a los jugadores, a las guerreras, a todos ustedes que se suman a esta causa. Gracias, porque eso significa fuerza para nosotros, significa estímulo, significa que estamos juntos en esta lucha. Muchas gracias por ello, gracias infinitamente por su confianza y los seguimos, los invitamos a que sigan adquiriendo su playera, por supuesto. Gracias. Gracias, doctora. Ahora toca conocer las palabras de María Eugenia, nos encanta tenerte aquí con nosotros, eres un gran ejemplo para todos los que se están conectando, para nosotros realmente estamos muy felices de que estés aquí y platicarnos un poco de lo que has pasado, lo que le quieres decir a toda la gente que nos está viendo a la afición lagunera. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, quisiera yo decirle a la gente, a las mujeres que la prevención, el tocarse, el ir al médico, no sé, es muy importante porque así le damos armas a los doctores para que todo ese, lo malo que tenemos lo puedan tratar con el tiempo que es debido y así nos da más tiempo de vida que fue lo que a mí me sucedió. detectarlo a tiempo, así es, pues yo me di cuenta en el 2017, me puse bubis, en el 2018 al cumplir un año de ponerme las prótesis me sentí una bolita, me dolía, entonces fui a que me revisaran, me dijo el cirujano no, no es, no es nada, este, es parte de la prótesis, entonces yo lo dejé pasar, dejé pasar tres meses, pero pues ya el dolor continuaba, ya la bolita empezó a crecer, fui a hacerme una ecografía, me dijeron no es nada, es un fibroadenoma, hay que hacer una biopsia para sacarlo, retirarlo, revisarlo, lo revisaron, me dicen este, desafortunadamente si es cáncer, mi mundo se vino abajo, o sea, me quería morir, y era algo que yo decía, ¿por qué? no tenía ningún antecedente por parte de mi familia, entonces, pues dije, híjole, se me va a acabar la vida. ¿Y qué sentimientos vienen en ese momento? ¿Miedo, desesperación? Platícanos, ¿qué sentiste en ese momento? Mucho miedo, mucho miedo, la verdad era algo de que yo decía, me voy a morir, me voy a morir, voy a dejar a mis hijos solos, voy a dejar a mi esposo solo, ¿qué voy a hacer? Afortunadamente, buscando en Facebook ayuda, mujeres que tuvieran, estuvieran en la misma situación que yo, di con la página de la doctora, hablé, me dijeron la dirección, fui, nos dieron una, me dieron una plática, este, tuve apoyo psicológico por parte de la asociación, gracias a ello, este, pues ya estoy un poco más tranquila, se sale adelante, si, si se detecta a tiempo, si se sale adelante, porque pues, te, te, te salva la vida, el detectar a tiempo, entonces, pues aquí estamos, cambia tu perspectiva, cambia tu perspectiva totalmente de la enfermedad, antes de visitar mujeres, salvando mujeres, de hablar, de hacer la llamada, de ir por primera vez, cambia totalmente, cómo lo vives, tus pensamientos, acerca de la enfermedad, claro, porque uno ni siquiera tiene la idea de todo lo que conlleva esta enfermedad, uno escucha, hay cáncer, pero otra mujer, ay, qué mala onda tiene cáncer, pero cuando uno lo vive, cambia totalmente todo, 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 tu manera de pensar, tu manera de, de, pues el día a día, la comida, el ejercicio, todo cambia, todo, todo cambia. Ya estábamos aquí escuchando esta historia guerrera, María, gracias por compartirla, vamos a estar platicando más a detalle en un momento más, hay que seguir con esto, porque la gente también está muy emocionada, al conocer estas historias, como también dice la doctora, sumas, realmente sabes que vas a tener el jersey de tu equipo favorito, pero aún así también estás apoyando a todas estas mujeres, que realmente ocupan esa ilusión, cuando no tienen la información adecuada, cuando no tienen ese sentido de apoyo, creo que lo vives de una manera muy diferente, una enfermedad tan difícil como lo es el cáncer, y bueno, agradeciendo la historia, escuchando realmente este modo de vida, modo guerrero, así como todas nosotros, estamos conociendo una de las actividades que se van a realizar, con la asociación, es una labor muy loable, la que se lleva a cabo en Mujeres Salvando Mujeres, como ya lo escuchábamos, encabezada por la doctora Jaramillo, quien es un ejemplo también para la comunidad, y a la cual agradecemos esta pasión, que nos contabas, a mí se me puso la piel chinita, guerrera efectivamente, y el compromiso con el cual promueve la difusión de este tema, vamos a ir al momento más esperado, el momento cúlmine de este programa especial, ya que todos queremos conocer este jersey, veamos el video. ¡Gracias! Y ya está ahí este hermoso jersey, ¿qué les pareció? Está realmente hermoso, divino, y para apreciarlo mejor, ¿qué les parece? y vamos a recibir aquí en nuestro pódium, la presencia de Perla Navarrete, vamos a recibirla, tremenda jugadora, guerrera, ya portando este jersey del mes de octubre, el mes rosa, gracias por estar aquí también con nosotros, y bueno, también agradeciendo la presencia de Julio Furch, para engalanar esta presentación de este jersey play pink, todo el mes de octubre, vistiendo estos colores conmemorativos al mes rosa, y también Octavio Rivero, vamos a recibirlos de esta manera, bienvenidos, y les voy platicando un poquito más, mientras estamos ya observando con estos modelos, que mejor que ellos, ¿verdad? que nos vengan a mostrar este jersey, les voy a ir platicando, que el jersey está conformado, por las tradicionales franjas, pero en esta ocasión, en tono rosa, y contienen los nombres de las guerreras, que son parte de mujeres salvando mujeres, quienes no se rinden en la lucha, que enfrentan día con día, Charlie, siempre sorprende con diseños espectaculares, y con la máxima tecnología, durante el mes de octubre, nuestros guerreros, estarán usando esta indumentaria, con la cual buscaremos reforzar, el mensaje de prevención, que es tan importante, para combatir el cáncer de mama, ya, estamos aquí observando, como es que los están modelando, y voy a empezar, con Julio, ¿qué te pareció este jersey? ya escuchaste todo lo que lleva, la historia de los nombres, que estás portando, más allá del diseño, lo que representa, el nombre de todas las mujeres, que han luchado, y que han sobrevivido, creo que eso es lo más importante, después, el color, la combinación, el rosa con el blanco, se me hace una combinación muy padre, y la verdad que, me gustó mucho, es la verdad, como bien lo dices, la importancia, de conocer la historia, y también, de llevar los colores, lo que conlleva, tú como mujer, ¿cómo te hace sentir, portar este jersey? La verdad que, nos sentimos muy orgullosos, y orgullosas, todos los que pertenecemos, al Club Santos, para nosotros, es muy significativo, portar el mensaje, que es sobrevivientes, y no tanto fuera, fuera de la cancha, como dentro, es un honor portarlo. Invitando a toda la afición, de Santos, a que porten este jersey, que aparte de tenerlo, de su equipo favorito, van a estar ayudando, a todas estas mujeres, que como ya escuchábamos, a la doctora, tienen esa ilusión, esa esperanza, de salvar esta enfermedad, que es el cáncer. La verdad que es muy linda, la camiseta, el color también, sobre todo, por el detalle, de los nombres, la verdad que, y la causa, la verdad que eso es muy lindo, así que, nada, estamos muy contentos, de portarla, y esperemos que puedan colaborar, mucha gente. Ya escucharon las palabras, ya en un momento, les voy a decir, dónde, cómo y cuándo, lo van a poder conseguir, pero antes, vamos a invitarlos, a que nos enseñen, la parte de atrás del jersey, porque tenemos que verlo, por todos lados, qué les parece, si nos volteamos un poco, al observar, Play Pink, para que, todos, los que se están conectando, juntos con nosotros, puedan ver y observar, este jersey, que realmente, trae historia, los nombres, es un detalle, que nunca se había visto, me encanta, como Charlie, tiene este detalle, Dante, con todos nosotros, con la afición, con las mujeres, que llevan esta lucha, que ya la han, sobrellevado, ya escuchábamos a María, lo importante, que es tener la información, los datos, que ya dimos, que la verdad, no son gratos, pero lo importante, para el Club Santos, es seguir trabajando, en hacer conciencia. Sí, correcto, y los nombres, te dan este carácter, de que el padecimiento, está a la vuelta de la esquina, nadie está exento, las mujeres, deben de profundizar, en el tema, de la autoexploración, y de la consulta, a tiempo, entonces, este es un gran homenaje, para todas ellas, y lo hacemos, con mucho gusto, y con la convicción, de ganar sirviéndolo. Vamos ahora, a voltear, de nueva cuenta, para las cámaras, agradeciendo, su presencia, en esta presentación, tan emocionados, como nosotros, agradecemos, los vamos a invitar, a que pasen, a tomar asiento, en un momento más, pasamos de nueva cuenta, gracias, por llevar, estos colores, rosa, en este mes de octubre, Play Pink, para Santos, y todo lo que conlleva, mujeres salvando mujeres, realmente, reiterando el compromiso, con esta causa, es importante, no sé si, nos quieran dar, algún otro mensaje, doctora, ya al ver el jersey, cuál, qué fue lo que, lo que siente, los nombres, yo siento, una gran emoción, debo decirlo, ver cada uno, de esos nombres, es ver, el rostro, de mujeres, que han llegado, desechas, que han llegado, muertas de miedo, con una gran incertidumbre, pero también, la satisfacción, de que el trabajo, que se hace en equipo, un equipo, guerrero, un equipo, que va para adelante, que enfrenta los retos, no todo es fácil, pero vamos caminando, y ver los nombres de estas mujeres, y hoy verlas, como vemos a María Eugenia, una mujer, además de bella, con su familia, acompañada por su esposo, ilusionada con lo que sigue, viviendo este proceso, pero en compañía, en comunidad, y eso es, ese es el resultado, de lo que se hace aquí, eso es, el esfuerzo de todos, de la afición, del equipo, de su directiva, de mujeres, nadie puede hacer algo, tan grande solo, y de ahí, yo creo, es la importancia, de este evento, es un jersey fabuloso, es un jersey, muy significativo, y hoy verán ahí, los nombres de muchas mujeres, pero también hay que recordar, que podría ser el nuestro, el siguiente nombre, en esa lista, y si así es, ojalá, y logremos, llegar a la meta, de la salud nuevamente, con el esfuerzo, la compañía, la solidaridad, y la compañía, de todos los laguneros, muchísimas gracias de corazón, a todos, a los jugadores, nuevamente, a los señores, y la ragor, y por supuesto, que son los líderes, de este esfuerzo, y a todos los que, durante tanto tiempo, han comprado, su jersey, adquiéralo, es casi de colección, exactamente, ya que estamos hablando, y escuchamos a la doctora, antes de nueva cuenta, escuchar a María, les voy a decir, ya lo que queremos escuchar, que este espectacular jersey, ya se encuentra, a la venta, en línea, en Santos Shop, en tiendas también, físicas, en las redes sociales, y plataformas, del Club Santos, les estaremos compartiendo, todos los detalles, también específicos, de este jersey, el precio, la verdad, es que el precio, es muy, muy bueno, de hombre, es de 1,399 pesos, la de mujer, 1,199, y la de niño, 999, las guerreras, serán las primeras, en portarlo, utilizándolo, de manera oficial, el próximo lunes, en el Estadio Corona, contra Tijuana, los guerreros, lo utilizarán, en los partidos, de las jornadas, 12 y 14, contra Xolos, y Pachuca, respectivamente, quiero agradecer, en nombre del Club Santos, de Charlie Football, y de Mujeres, salvando mujeres, a todos, como ya lo escuchábamos, la doctora, diciendo, las palabras, a todos los que forman, parte de esta iniciativa, a todos los que, están sumándose, a todos los guerreros, que han seguido, esta transmisión, y que seguramente, van a contribuir, con esta iniciativa, Dante, doctora, María Eugenia, ya la verdad es que, estábamos escuchando, las palabras, la sensación, los nombres, lo que más me ha encantado, de este jersey, cómo te sientes, al ver, ya los jugadores, portar, este jersey, tan significativo, muy emocionada, y más ver, mi nombre, en esta playera, sí, muy, muy, muy contenta, sí, agradecería, que la gente, pues sí, adquiriera su playera, gracias a ello, pues ya, el dinero recaudado, sería para, la asociación, y que más, más mujeres, tengan oportunidad, de una prótesis, mangas, la ayuda psicológica, todo lo que la asociación, nos puede, dar, a nosotras, con nuestro problema, verdad. Muchísimas gracias María, por estar aquí con nosotros, Dante, ya por último, algún mensaje, que te gustaría sumar, a Play Pink, en este mes de octubre, en esta gran labor, que están haciendo en conjunto, es un trabajo en equipo, para salir adelante, y lo importante de esto, es seguir salvando vidas, a estas mujeres, que de pronto, como tú dices, ninguna está exenta, no sabemos, y lo importante, es tener la información, y este tipo, de lugares, donde puedes ir, a llevarte, no solamente, una información adecuada, sino también, un apoyo, y saber que estás acompañada, durante esta lucha. Tienes toda la razón, lo platicábamos un poquito, antes de entrar al programa, y la realidad, es reiterar, el reconocimiento, a Laura Irarragorri, que ha venido apoyando, este tipo de iniciativas, y que es el, el estandarte, y la líder, en este, en este tipo, de emprendimientos, y de proyectos, que al final del día, impactan a la sociedad, reiterar también, la gran labor, que hace Charlie, y la manera, en la que abordan, este tipo de, de proyectos, implementando tecnología, y diseño de vanguardia, para presentar, un proyecto, de esta naturaleza, que lo que busca, es impactar, en la sociedad, y seguir generando, este, este fin, que es, mujeres salvando mujeres, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, que estuvieron aquí, con nosotros, compartiendo, de gran importancia, todo lo que nos dijeron, agradecemos también, a toda la afición, guerrera, que está aquí, con nosotros, invitándolos, a que adquieran, este jersey, ya les dimos la información, pero sigan al pendiente, de todas las redes, oficiales de Santos, porque ahí van a poder, todo para que tengan, este jersey, y ya lo vistan, nos compartan también, su foto, porque está espectacular, la verdad, como bien lo dijo doctora, ya, lo tienen que tener, en su colección, del Club Santos, y agradeciendo, de nueva cuenta, a su tiempo, a la dedicación, que realmente, es de valor, porque, no, no, como decían, no, tal vez, no las vemos, bueno, pero ahora, las vamos a poder leer, ir conociendo, poco a poco, ya nos vamos a despedir, de esta transmisión, adquieran su jersey, y, gracias por compartir, su tiempo con nosotros.